detenido congresista jose jaime uscategui por guardia venezolana es la segunda vez que durante 2024 la guardia bolivariana de venezuela habría detenido ilegalmente a representar de la cámara por el centro democrático jose jaime uscategui mientras se encontraba cerca de la frontera en cúcuta la noticia fue dada a conocer este 29 de julio por el partido político para el cual milita desde el centro democrático rechazamos la retención ilegal de nuestro representante a la cámara jose jaime uscategui por parte de la guardia nacional bolivariana a quienes hacemos responsables de su vida y su seguridad denunció el centro democrático a través de un mensaje en su cuenta oficial de x medios locales reportaron que el congresista se trasladó a una zona cerca de la frontera con venezuela para supervisar las elecciones presidenciales del domingo y debía regresar este lunes a bogotá pero la guardia lo detuvo en el puente internacional tienditas que comunica a los dos países hasta el momento ninguna fuente oficial ha confirmado la detención de representantes por parte de la fuerza pública de venezuela medios de comunicación de cúcuta aseguraron que uscategui se acercó para registrar tomas en fotografía y vídeo al abrirse la frontera momento en el que habría sucedido su retención